La 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 Ponte y mar, es la vida en el coral, si me ausento de tus callas rumorosas, si me alejo de tus almas silenciosas, quiero volver, quiero volver a sentir la fin de arena, a dormir en tus ligeras, mis amigas, los cautivas, para ti quiero tener. Vive tu cielo, sola tu estrella, quizá tu estrella quiero tener, es la luz del monte y mar. Si me ausento de tus callas rumorosas, si me alejo de tus almas silenciosas, quiero volver, quiero volver a sentir la fin de arena, a dormir en tus ligeras, quizá mía, los cautivas, para ti quiero tener. Vive tu cielo, sola tu estrella, quizá doncella quiero tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!